Mi columna de hoy, Desgobierno, motivo, seguimos en campaña. Los últimos acontecimientos no pueden pasar desapercibidos y deberán tener consecuencias. Empecemos por la marcha multitudinaria del 21 de abril, que le notificó contundentemente al gobierno el descontexto colectivo, exigiéndole que hay que enderezar el rumbo para adelantar las reformas que se piensan desarrollar en el futuro. Hay que pasar de propuestas a resultados, porque los cambios han sido negativos para la economía y la mayoría de los colombianos sienten peor sus finanzas, la seguridad y el empleo, ratificando lo que venían diciendo las encuestadoras. El gobierno quiso reimpostar, aprovechando las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo que organizan los sindicatos y el magisterio, para mostrarlas como su apoyo. Esto sería normal en campaña, pero preocupan las denuncias de que se están utilizando recursos del presupuesto nacional para financiarlos. Importante también la independencia que mostró el Congreso al hundir la mala reforma a la salud. Se preocupa que el Ejecutivo esté presionando al Senado para aprobar la reforma pensional, con modificaciones entre ellas el umbral del 2.3 de salarios mínimos como base para el Pilar Solidario, pasando ahora a debate a la Cámara de Representantes. Extraña que el presidente de la República haya manifestado después del acuerdo que insistirá en el umbral de cuatro salarios mínimos, cambiando su postura y generando más caos e incertidumbre en el Legislativo. Olvida que habrá conciliación y por esas maromas de candidato en apuros, muy seguramente terminará hundida otra reforma más. Anteriormente he escrito y alertado extensamente sobre el fenómeno del Niño, pero al ver que se vuelve la narrativa de descalificaciones incuriosas en los procesos y expulsionarios de la CREC, aquí tengo que resaltar la seriedad e independencia para bien del sector en el pasado, prevaleciendo lo técnico sobre lo político en estos últimos 30 años, lo que evitó, entre otras cosas, un apagón. Lo inactito es que hasta el momento no han nombrado los seis comisionados, que es la prioridad y responsabilidad del Ejecutivo. Presidente, estamos cumpliendo la mitad de su mandato y la gente se siente defraudada. Llegó el momento de gobernar con todos y para todos, ejecutando efectivamente los presupuestos. Todavía hay tiempo para dejar de aislarse y desacreditar a quienes opinan diferente. Nada más peligroso que no escuchar. Bolívar afirmaba, el que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades, y después de oírlas debe aprovecharlas para corregir los males que produzcan sus errores.